¿Qué estás haciendo? Gracias. De nada. Le pedí los videos de la agresión al abogado Larios, que se habían quedado en el archivo del caso. Los voy a hacer virales. Necesito que todo el mundo sepa quién realmente es Rodrigo Villalobos. Eso está bien, pero temo que ese tipo se vaya contra ti. No me importa. ¿Cómo vino espumoso? A mí, dame champaña, trátame como lo que soy. Nunca te habías quejado del vino. Sí, pero hoy es especial. Salí bien librado de lo que quiso hacerme el vigilante ese. Más bien de lo que tú le hiciste. Yo creo que sí te pasaste. ¿De el lado de quién estás, Amanda? Si sabes lo que te conviene, debes estar de mi parte. Que lo hice. Te defendí con el comité residencial y dije el antecedente que ya había pasado con ese empleado. Ya. Dejemos ese asunto enterrado. Ya quedó atrás. Ahora solo dediquemos a disfrutar. Lee no es así caro. No Es Mal染ma. No ves ni. No eres mal. No eres vas ¿a? Amgos. Black girl. Los matrimonios. Es Mal染ma Sua. agreement Gracias por ver el video. ¡Nico! ¿Nico? ¿Qué haces aquí? Hola, Lucy. Me vengo a trabajar después de la escuela. Le dije a mis papás que me iba a los entrenamientos de fútbol, pero es que yo quiero ayudar. Qué bueno eres, Nico. Qué bueno que quieras ayudar. La situación en la casa está bastante difícil. Sí, yo quiero ayudar a mi papá. Anda muy triste con lo de su ojo y porque no encuentra trabajo. Lo sé, pero pronto llegará la justicia. Ese tipo no puede estar toda la vida así. ¿No sabes cuánto le he pedido a la Virgencita? Señora del cielo, Virgen de Guadalupe, escúchanos a mi hermano Nico y a mí. Que se le haga justicia a mi papá. Que esos actos de violencia no queden impunes. Hay personas prepotentes que abusan de otras que no tienen los mismos recursos económicos. Que no entienden que todos merecemos ser tratados con respeto. Que todos somos iguales bajo el mismo sol. Porfa, que mi papá encuentre trabajo y que se alivie de su ojito. Porfa, Virgencita. 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 ¡Gracias! Te estoy buscando y resulta que estás aquí metida. ¿Qué estás haciendo? Gracias. De nada. Le pedí los videos de la agresión al abogado Larios, que se habían quedado en el archivo del caso. Los voy a hacer virales. Necesito que todo el mundo sepa quién realmente es Rodrigo Villalobos. Eso está bien, pero temo que ese tipo se vaya contra ti. No me importa. Yo no le tengo miedo. Y es momento de denunciar las arbitrariedades que este tipo hace con su carta de pertenecer a cierto nivel social. Una familia evidentemente corrupta. ¿Sí que sea? Hola, Amanda. Buenas tardes. Oye, un favor. ¿Podrías decirle a tu novio que sí puede mover su coche, ya que está obstruyendo mi lugar? No. No lo quito. ¿Qué dices? Estás obstruyendo mi lugar. ¿Lo quitas o le llamo a la grúa? Ni te atrevas a tocar mi auto. ¿Sabes qué? No me voy a poner a pelear contigo. Voy a llamarle a la grúa. Oye. ¿Qué te pasa? Esto te enseñará que conmigo no te metes. Ya, Rodrigo, por favor, ya déjala. Pero esto no se va a quedar así. ¿Me estás amenazando? No sabes con quién te estás metiendo. Me importa un bledo quién seas, te voy a denunciar. Haz lo que quieras, no va a proceder. Soy intocable. Eso es lo que tú crees. Mira cómo me dejaste solo por pedirte que movieras tu coche. Ya tendrás noticias mías. ¿Qué te pasaste? Era mi vecina. Ahora va a ser un alboroto. Que lo arme. Yo no le tengo miedo. O sea, tú nada más vienes al lugar donde viva a armar escándalos. Ya deja de quejarte. Esa tipa no va a hacer nada. Sir. Ya salió una nueva denuncia en contra de Rodrigo Villalobos. ¿Qué? Esa es la oportunidad que necesitábamos para que se reabra el caso de mi papá. ¿Y era a quién agredió ese tipo? A una mujer. Creo que vive enfrente de su novia. ¿A la señora Elena? ¿A poco ese tipo también le golpeó? Le rompió la nariz. Las cámaras de su casa grabaron todo el altercado. Qué barbaridad. Ese tipo sí que es de armas tomarias. No, es un fanfarrón. Eso es lo que es. Necesito hablar con esa mujer. Necesitamos hacer un solo frente. Y esos videos también los vamos a viralizar. Ya se está dando a conocer todo. Y gracias a los videos que subiste de tu papá, hay dos personas que también están denunciando la violencia por parte de este tipo. Qué bien. En redes le están tundiendo a este tipo. La gente nos ayuda a pedir justicia. Vino a avisarles cuanto antes. Giraron una orden de aprehensión en contra de Rodrigo. ¿Y por qué no detuvo esa demanda? Sí lo hice. Metí un amparo. Lo que dará tiempo para que esconda a su hijo en algún lugar. En lo que se calman las aguas y arreglamos este asunto. ¿Por qué habría de esconderme? Yo soy intocable. ¿Qué parte de que actuaras con mesura no entendiste? Hiciste exactamente lo contrario. ¿Cómo se te ocurre pegarle a esa señora? ¿Qué te pasa? Eso sin contar las imágenes que ya se han hecho virales, donde denotan la violencia con la que se conduce su hijo. A ver, a ver, a ver. Usted no está aquí para juzgar a mi hijo, ¿eh? Sino para defenderlo, abogado. Que para eso le pagamos y mucho dinero. Solo digo que el caso es complicado. Pero para eso lo tenemos a usted. A ver, Saúl. Haz algo. Mueve tus influencias o no sé lo que sea, pero que mi niño no pise la cárcel. ¿Cuáles influencias? ¿Qué no se dan cuenta que ya nadie quiere tener que ver nada conmigo? ¿Saben una cosa? Perdí la licitación. Porque no soy una persona confiable porque tengo un hijo violento y golpeado. No. Papá. Tú siempre has podido. Ferreira. Habla con nuestros amigos, con el juez. No se van a prestar nuevamente para las cosas. Para ocultar todo. Y menos ahora que hay una presión social sobre el juez. Me voy a la casa de Valle. No, mi hijito. A ti te vamos a esconder en un cuarto que tengamos disponible en lo que vemos cómo te sacamos de este lío. ¿Está claro? Es, estoy enferma. No, mi hijito. No, mi hijito. ¿Qué pasa si pasa? Se una persona hace un APS yesy es enorme. Estoyiguito de, cumper Pyreira, en un encore six, para hugeilarnos nos enfrentan a su cavernad y deberían